Hola, en este vídeo tutorial le vamos a mostrar cómo hacerse usuario de Pizernos.es. Lo primero que deben de hacer es pulsar el botón inicial y les podrás hacer usuario a través bien de su cuenta de Google o de su cuenta de Facebook. O bien a través del formulario pertinente donde los campos más obligatorios y recomendables es el usuario, nombre y apellidos, password y la confirmación de la password. Los demás, algunos son obligatorios pero no necesariamente deben de ser los verdaderos. También pueden aportar la fotografía para que les salga en el logo. Cuando se den de alta con Google o Facebook, la aplicación les pedirá el correo electrónico con el cual se hicieron usuarios de estas dos redes sociales. Una vez que se hagan usuarios, les aparecerá el menú de usuario y podrán empezar a interactuar con la aplicación para poder meter sus recetas, las noticias que quieran dar de alta, ver todas las recetas y poder ver la tabla de alimentos con toda la información nutricional de los 1.100 alimentos que hay hasta ahora mismo en nuestra base de datos. Pueden compartir las recetas, buscarlas, etc. Si ponen la foto, cuando se registren o bien gestionar tu cuenta, si eres usuario de Google o Facebook y cambiar los datos que nos da la aplicación. Todos esos datos que nos ha mostrado la aplicación podemos modificarlos, como he dicho anteriormente, pulsando en el icono, ir a gestionar cuenta, modificar perfil y aparecerá el registro si eres usuario externo, sea perteneciente a alguna de las redes sociales o bien aparecerán los datos que tú anteriormente has ingresado en el formulario previamente. Puedes cambiar la foto simplemente pulsando el botón buscar archivo y aparecerá el menú contextual de Windows o bien de Linux, donde podréis buscar la foto que queráis subir a la aplicación y así aparecerá en pequeñito y sabréis que estáis lógicamente logueados. Algunas partes de la aplicación solamente se pueden utilizar si estáis logueados. Gracias y para cualquier pregunta enviar un correo electrónico a info.pixernos.es o bien a través de nuestro buzón de sugerencias, el cual siempre estará para vosotros. Gracias por vuestra atención y por vuestra interacción con nuestra web cada día.